Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa, no pasa en ningún lado. La sopa, no pasa en ningún lado. Lo que no pasa es suelta la sopa. La sopa, no pasa en ningún lado. No pasa en ningún lado. La sopa, no pasa en ningún lado. La sopa, no pasa en ningún lado.